Música Puta, música y dolor, me parto en dos demasiado rencor Me han fallado demasiadas veces, que cojones es eso que llamas amor Tajos en la cara y el corazón, tachado de hijo puta y de cabrón Sitiendo la mentira y la traición, no controlo la situación Mátame o te mato yo, saliendo del hoyo ejerciendo presión Me van a matar tantas penas en mi corazón, muerto encerrado en prisión Droga, ansiedad, depresión, palos, caricia, rabia y dolor Recuerdos corriendo por dentro como una inyección, comiéndome el techo de mi habitación No, no, ya no puedo sentir amor 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 Me tienes jodido en la puta mierda Buscando dinero debajo de las piedras Timos y apuestas, no hay época buena Dos mil historias, dos mil problemas Tienes más calle que tú mis ojeras Lunas llenas, beso a mi abuela Piso en la tierra, tormenta en mi cara Jodido por pelas y perras El perro del hortelano, el siberiano No soy tu primo, ni soy tu hermano Desconfío de más de uno Les confía si te das la mano Ahora se folla otro Me he quedado loco, por ti me quité de todo Se comen mis babas, prefiero mis mocos De aquí a nada, enganchada al coco No, no, ya no puedo sentir amor 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 Sentir amor